Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Recientemente Josué Hernández me comentaba de ver si podía traer esta partida y aunque ocurrió en los preliminares en la segunda jornada pues he decidido traerla mientras está terminando el torneo ya que es un auténtico partidón entre Levon Aronian con piezas blancas y Magnus Carlsen con piezas negras. Por lo tanto Josué muchísimas gracias por la recomendación y aquí tienes la partida. Levon Aronian con este D4 comienza a lo que Carlsen responde con D5, caballo F3, caballo F6 y tras alfil F4 entramos en el sistema Londres. C5 para meter presión en el punto de D4 y aquí Aronian decide defenderlo con E3. Se sigue metiendo más presión con este caballo C6, caballo BD2 y primeros cambios C por D4, E por D y aquí Carlsen decide sacar su dama a B6. Como vemos hay doble ataque sobre el punto de D4, solo defendido por el caballo y además la dama toca en B2. Por lo tanto tiene que hacer algo al respecto a Aronian y coloca su caballo en B3, evita la captura en B2, también defiende hasta en tres ocasiones junto con la dama el punto de D4 y Carlsen juega este alfil G4. Se clava el caballo de F3 y tras estos movimientos Aronian juega este 4. Su idea es llevar el peón hasta A5, expulsar a la dama para ganar un poquito de espacio en el flanco de dama y posteriormente hacer lo propio en el flanco de rey. Por lo tanto A4, A6, A5 y tras dama D8 volviendo a la casilla de origen la partida continúa con este A3. Aquí Carlsen decide retirar su alfil a H5, G4 en la posición, alfil G6 y aquí se aprovecha para jugar este caballo E5. Una de las posibilidades para las negras que es lo que se juega en la partida es retirar el caballo a D7 para intentar seguramente enfrentar a este caballo y aquí podríamos pensar por qué no las negras capturaron directamente. Podrían capturar en E5 y tras peón por a ver qué se hace con este caballo. No tiene prácticamente casillas, si se retira a D7 caería el peón de D5 por parte de la dama, la dama tocaría en B7 y de alguna manera pues podrían estar un poco mejor las blancas. En caso de no retirar tras esta captura y peón por y caballo no retirarse a D7 es verdad que está esta casilla de E4 pero tras un F3 el caballo nuevamente se queda sin casillas. Por lo tanto las blancas contarían con bastante de ventaja, tampoco podría venir a C5 ya que el caballo de B3 pues controla dicha casilla. Por lo tanto tras este caballo E5 que ocurre en la partida aquí Carlsen decide jugar caballo D7. Tras estos movimientos Aronian decide capturar en G6 H por G6, se semiabre la columna H y tras jugarse en la posición un C3 para reforzar el peón centralizado de D4, Carlsen hace lo propio, juega E6, refuerza la defensa del peón de D5 y además permite el desarrollo de este alfil de casillas negras. Tras todos estos movimientos nueva jugada de desarrollo por parte de Levon con este alfil en D3, caballo F6 y tras jugarse en la posición este dama F3 alfil D6. Como vemos los alfiles se están enfrentando aquí Aronian podría buscar el enroque pero lógicamente la torre tiene que estar al cuidado de este peón y también hacerlo en largo teniendo la columna A abierta pues de alguna manera podría ser perjudicial. Por lo tanto juega este rey F1 y tras alfil por F4, dama por y nuevamente caballo de 7. Ahora Carlsen y debido al empuje blanco en el flanco de dama, en el flanco de rey perdón, quizás tras este movimiento pues va a comenzar a mover sus peones en esta posición. Por lo tanto de momento se juega este rey G2, de alguna manera está mejor que en F1, también se conectan las torres, el rey controla la casilla de H3 y de alguna manera esta torre ya podría activarse. Por lo tanto se juega este G5, se está tocando a la dama defendida por su propio dama y tras retirarse a G3 se juega torre C8. Carlsen activa la torre pero no solamente por eso sino para controlar esta casilla y tras dama C7 buscar el cambio de damas. De momento Aronian aprovecha para jugar este torre HE1, lleva una de sus torres a una columna semiabierta donde todavía Carlsen tampoco ha enrocado el rey y tras este dama C7 podría venir el cambio de damas. Aronian lo ignora, juega este caballo D2, la idea es traerlo a F3 y tocar este punto de G5 y mientras tanto Carlsen decide capturar la dama. Es verdad que tras este movimiento y recaptura por parte del peón se están doblando peones pero de alguna manera podría venir un H4 y en algún momento pues este peón se podría desdoblar. Además de controlar la casilla de H4 hace lo propio con la casilla de F4. Aquí Carlsen decide tampoco enrocarse ya que esta columna pues de momento la está controlando con su torre y tras rey E7 y también quitarse de esta diagonal pues está preparando este empuje de peones que comentamos. Mientras tanto viene este caballo F3, se toca el punto de G5 y además ahora sí que se podría jugar quizás un H4 para y en caso lógicamente de que las negras capturasen pues y la recaptura por parte del peón de G3 pues que este caballo defendiese también esta casilla de H4. De momento hay que defender esta casilla de G5 con el peón de F6. Alguna subida por parte del alfil en G6 podría haber sido posible pero aquí Aronian juega este alfil F5. Como vemos el peón está clavado por la acción de la torre sobre el rey y algo tienen que hacer las negras. Un momentito, perdón. Y disculpad que me ha saltado una alarma y algo tendrían que hacer las negras porque además hay doble ataque sobre el peón. Por lo tanto caballo F8 en una posición nuevamente se desconectan las torres y en una posición como decimos pues muy pasiva hay que defender a este peón y mientras tanto Aronian juega este C4. La partida continúa con rey F7 retirándose de la clavada. Aquí aprovecha Aronian para capturar en D5 y tras estos movimientos aquí se captura el alfil de F5 ya que si capturas el peón pues lógicamente podría caer la torre de C8 que además está sin defender debido al caballo. Por lo tanto se juega esta captura. Aquí Aronian lógicamente captura en C6 capturando una pieza y tras F por G4 se juega H por G4. Como vemos Aronian le ha quedado una estructura pues doblada de peones en la columna G y tras estos movimientos quedaba pendiente esta captura en C6 que la hace con la torre por parte de Carlsen. Como vemos se ha generado tras todos estos cambios, se ha abierto bastante el centro, se ha generado un peón pasado y central y es lo que va a aprovechar Aronian para continuar con su partida. De momento se juega este torre a C1 peleando por la columna abierta por parte de ambas torres y tras jugarse este caballo G6 la partida continúa con este D5. Además de avanzar el peón, tocar la torre, se está liberando esta casilla para que este caballo empiece a ser bastante incisivo en el ataque blanco. Aquí de momento Carlsen decide retrasar su torre a C8 y tras este caballo D4 se juega torre H de 8. Como vemos esta torre estamos en la jugada número 32 y de momento estaba prácticamente sin juego. Es verdad que tenía cierto control sobre esta columna pero tampoco estaba entrando en el juego. Por lo tanto se centraliza por parte de Carlsen, se toca este peón de D5 y aquí Aronian decide jugar este caballo E6. Por un lado está tocando a la torre, algo hay que hacer con ella y aquí podríamos pensar en capturar el peón. El tema es que tras esta captura que no ocurre en la partida las negras se meten en muchos problemas ya que tras este movimiento pues lógicamente te está cayendo la torre de C8. Por lo tanto no se puede capturar pero sí hay que mover la torre. Esta viene a E8 y la partida continúa con un B4. Aquí las blancas podrían tener una continuación también bastante buena para ellas ya que tras la captura en C8 y la recaptura por parte de las negras la línea podría haber continuado con este D6 prácticamente a punto de coronar. Las negras podrían jugar este caballo F8 a fin de evitar o controlar esta casilla de D7 y tras jugarse un caballo C7 en la posición la columna E se abre para jugar un torre E7 jaque. El rey se tiene que retirar de la defensa y de alguna manera pues sería o podría ser beneficioso para las blancas. Caballo G6 para defender este punto D7 y la línea continuaría con cierta ventaja para las blancas. La partida tendría que seguir jugando pero como vemos pues en esta línea al menos las blancas estarían sometiendo a las piezas negras en esta ocasión. No obstante aquí Aronian decide jugar este B4 acompaña al peón de A5 también aunque hay un 2 contra 2 esto podría variar y tras estos movimientos se juega por parte de Kassen este caballo E5 tocando por ejemplo el punto de G4 también de alguna manera esta torre ha perdido esa fuerza que podría tener en el ataque o sobre el control al menos de la columna y de la casilla E6 y aquí también aparte de este G4 en algún momento las negras podrían jugar un caballo D3. Por lo tanto esto también permite a Aronian realizar un tema táctico bastante interesante y es este caballo por G5 que además está dando un jaque y no se puede capturar ya que si no caería el caballo. Es verdad que tras esta captura que no pasa en la partida este caballo está defendido por la torre pero primero las blancas podrían jugar este torre por C8 desviando a la torre de E8 a C8 para capturar y tras esta captura por parte de las blancas pues este peón está mantenido aquí pues cerca de la coronación también se está atacando al peón de G5 y están mejor en esta posición las blancas. Por lo tanto esto lo evita Magnus Carlsen tras este jaque decide retirar el rey a E7 y como vemos hay una clavada sobre el caballo D5 por lo tanto al menos de momento no puede capturar ni hacer este movimiento que vamos a ver a continuación. Por lo tanto tras estas jugadas nuevamente Aronian vuelve con el caballo a E6 además hay que comentar que tras este peón gratis que ha capturado pues tienen un peón de ventaja las blancas y tras estos movimientos se juega en la posición este G5 ya que el caballo y al retirar el rey a E7 se está tocando el punto de G7 quizás aquí mejor para las negras hubiese sido jugar este rey F7 ya que así pues defiendes al peón te quitas de esta columna en la que se encuentra la torre y de alguna manera pues la partida podría haber continuado. También vamos a ver un momentito antes de proseguir con la partida por qué no hacer este caballo de tres que comentábamos el problema es esta torre o este rey que está en la columna de la torre por lo tanto aquí primero se puede jugar este caballo por G7 captura su nuevo peón y además está dando jaque a la descubierta rey F8 y tras torre por E8 jaque las negras no pueden retirar a su rey ya que caería esta torre de C8 además la torre de C1 estaría defendida por lo tanto tras torre por caballo por E8 caballo por C1 pero tras este nuevo movimiento pues las negras pierden un nuevo peón y son tres peones de ventaja por lo tanto este caballo de tres al menos en esta posición no es muy recomendable quizás mejor este rey F7 como hemos comentado retirando al rey de la misma columna que la torre pero aquí Carlsen decide jugar este G5 y tras estos movimientos la partida continúa con caballo C5 ya se está tocando el punto de B7 y aquí Carlsen decide jugar este torre de D8 tras estos movimientos la partida continúa con torre C de 1 y es verdad que podríamos pensar capturar en este peón el tema es que se está perdiendo este peón de D5 aunque no se podría capturar directamente ya que si no esta torre estaría sin defender pero en esta ocasión las negras tendrían este torre por C1 y tras torre por las negras capturan en D5 es verdad que las blancas gracias a capturar en B7 han creado un 2 contra 1 aunque esto no ocurre en la partida por lo tanto volvemos a la misma tras este torre de 8 que acabamos de hacer se decide defender el peón de D5 y en esta posición se juega este rey F7 este caballo recordad que habíamos comentado hace ya varias jugadas que podría capturar o que tras ese movimiento de caballo de 5 podría capturar en G4 o este movimiento de D3 que no era muy recomendable no obstante este peón nunca ha podido ser capturado y aquí Aronian juega este torre de 4 defiende al peón y tras jugarse este torre C7 hace lo propio Carlsen defendiendo el peón de B7 tras estos movimientos se juega torre E2 torre en D6 y como vemos las torres tienen que tener muchísimo cuidado con sus movimientos ya que en cualquier momento pues ambos caballos incluso pues podrían hacer alguna jugada y capturar una de las torres por lo tanto la partida continúa con este caballo E4 atacando a la torre de D6 y aquí decide llevarla a D7 tras estos movimientos permite Aronian nuevamente realizar o de alguna manera similar y capturar un peón esta vez en G5 ya que en caso de capturar por parte de las negras dicho caballo permitiría esta captura por parte de las blancas por lo tanto de alguna manera o nuevamente Aronian ha podido realizar este tipo de jugada y aquí tras este jaque se decide retirar el rey a G6 se está atacando al caballo se viene con el caballo a F3 y finalmente Carlsen decide eliminar dicho caballo que la verdad era un dolor de muelas para las negras y tras rey por F3 la partida continúa con este torre C1 Carlsen intenta activarse pero tras este movimiento D6 decide volver con su torre a C6 doble ataque sobre dicho peón aquí Aronian aprovecha para jugar este torre E7 quizás si hubiese jugado un torre E6 pues no hubiese sido del todo bueno también ante este torre E2 podría haber traído la torre a D2 para defender este peón de D6 y en caso de llevar la torre a D6 permite rey F7 tocando a dicha torre y si ahora se juega este torre 7 pues lógicamente hay jaque y caería el peón central por lo tanto tras estos movimientos de alguna manera las negras están igualando la partida ya que aunque tienen un peón de más las blancas pues estos dos peones doblados hace que sea más lento para las blancas los movimientos por lo tanto se juega directamente con mucha intención este torre E7 y aquí la partida continúa con torre por D6 con la torre de D en D6 por lo tanto finalmente Kalsen logra capturar este peón avanzado de las de las blancas pero lógicamente se está dejando este peón de B7 por lo tanto la partida continúa con estos cambios y tras esta captura nuevamente hay un 2 contra 1 o nuevamente no hay un 2 contra 1 en la posición pero como vemos ya este peón central no existe pero si la ventaja ahora en el flanco de dama por lo tanto la partida continúa con este torre D3 jaque rey E4 atacando la torre permitiendo la captura en G3 que así lo hace Kalsen y tras este rey D5 torre por G4 permitiendo una captura más y tras rey C5 la partida abandona por parte de Magnus Kalsen ya que tras todos estos movimientos hay varias líneas pero todas conducen a la derrota negra por poner un ejemplo podríamos llevar la torre a G1 para empezar a dar jaques a este rey y tras jugarse un torre B6 muy bueno este movimiento ya que sigues defendiendo el peón de B4 atacas el de A6 y además estás clavando al peón de F6 por lo tanto aquí las negras una de las líneas podría ser dar un jaque y tras el rey ir bajando en esta casilla podría venir o a D5 da igual podría continuar por un torre de 1 con jaque el rey puede venir a C4 y tras este nuevo jaque el rey ya está en D3 por lo tanto tras todos estos jaques la torre se tiene que retirar podría venir a D4 también a D5 se está atacando al peón y aquí antes de avanzarlo a las blancas ya que aquí hay líneas de tablas se podría jugar este rey C3 defiende el peón ataca la torre la torre se puede retirar a H4 y tras este torre por A6 se puede capturar ya que este peón está defendido por por el rey pues realmente hay dos peones pasados que por supuesto pues al menos uno de ellos va a coronar por lo tanto una partida espectacular por parte de Levon Aronian que de alguna manera hacía tambalear a Magnus Carlsen en esos preliminares así que Josué muchísimas gracias y estamos en contacto un saludo chao